Y vea usted, a través de las redes sociales se nos estuvo consultando de qué nombres son más comunes a las personas que nacen este día precisamente o el 15 de agosto en Guatemala. Bueno, nos dimos a la tarea con Daniel Coyín de ir a averiguar definitivamente cuáles eran los nombres que más eran comunes y que más solicitaban los padres de familia que se le pusieran a sus hijos que nacían el 14 o el 15 de agosto. Y esto fue lo que nos dieron a conocer. Vea usted este reporte de Daniel Coyín. Adelante, Daniel, con tu reporte. Y es que hay un aspecto muy curioso para este 15 de agosto y es que algunos guatemaltecos tienen la fortuna de que sus hijos nacen en esta fecha, aprovechando la conmemoración de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala. Y es que aprovechan este nombre para poder mezclarlo con lo que va a ser el nombre con el que se conozca sus hijos. Para ello nos encontramos con representantes de RENAB que nos darán detalles en torno a estos nombres curiosos que prevalecen a nivel nacional. Federico, coméntanos cuál es el registro que tiene RENAB en torno a estos datos. Claro que sí. Queremos informar que el Registro Nacional de las Personas tiene registros que durante los 15 de agosto de todos los años se han inscrito a personas con nombre en honor a la Virgen de la Asunción, tal como usted lo menciona. Y damos a conocer los datos que señalan que son aproximadamente 87 personas inscritas con el nombre completo de María de la Asunción y dos personas solamente inscritas con el segundo nombre de María de la Asunción y 8106 solo como Asunción. Me permito también informarles a la opinión pública que informamos que el RENAB tiene registros con los nombres de esta fecha con el primer nombre que menciona que es María con tilde, José, María sin tilde, Juan, Ana, Carlos. Asimismo también el segundo nombre como lo indica Asunción, María, Antonio, Elizabeth, Alexander y Estuardo. ¿Algunos guatemaltecos aprovechan, por ejemplo, este tipo de festividades, esta feria y también, por ejemplo, Semana Santa, también lo que es Navidad, para aprovechar la mezcla de lo que se conmemora en esas fechas para venir a inscribirlos? Definitivamente es una tradición que tienen los padres de familia para realizar sus inscripciones y además también aprovechamos para invitar a los padres de familia para que vengan a registrar a sus hijos y así evitar el subregistro a nivel nacional. Es importante esto porque conocemos en provincia que hay varios padres que llevan años y no inscribir a sus hijos. Definitivamente hay más de 340 oficinas del Registro Nacional de las Personas a nivel nacional en el cual nosotros estamos instando como RENAP para que los padres de familia puedan inscribir a sus hijos desde el momento de la concepción, ya sea en la red hospitalaria o también en los hospitales privados donde las oficinas también de auxiliares del Registro Nacional de las Personas se encuentran listas y prestas para poder atender a todos los guatemaltecos y así inscribir a sus hijos. Gracias Federico y es que es importante y es curioso estos datos ya que aprovechan los guatemaltecos el 15 de agosto para tomar como fecha simbólica en este caso para colocarle a su hija, por ejemplo María o Asunción o María de la Asunción, son datos que se registran acá en el RENAP y que damos a conocer a ustedes, amable televidente. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales. Bien, gracias Daniel Coyen por este importante reporte.